...con Gustavo Yarrach. Gusti, querido, ¿cómo te va? ¿Es ese de ahí de la valija, Gustavo? Hola, Germán, compañeros, ¿cómo les va? Abrazo grande. ¿Cómo te recibió Santiago? Con mucha amplitud térmica, porque a la tarde llegamos a los 26 grados y ahora tenemos cerca de 12 y en un ratito va a llegar a 10 la temperatura aquí en Santiago, por eso estamos un poco más abrigados que por la tarde. Cuando llegó el plantel de River, con un gran recibimiento de la gente, con un equipo que llega tonificado después del 4-1 contra Atlético Tucumán, con un equipo que se pareció bastante al que pretende Marcelo Gallardo y también con cuidados especiales para Petzela, porque el campeón del mundo terminó con lo justo, en realidad no llegó a completar la goleada 4-1 contra Atlético Tucumán, salió con un calambre, por eso los tres entrenamientos que realizó el equipo después del choque contra los tucumanos, para él fueron absolutamente livianos, también trabajos de kinesiología para aflojar la zona afectada, va a ser titular mañana, pero para él hubo cuidados y el resto de los que jugaron contra los tucumanos, también hicieron trabajos muy pero muy livianos, porque la idea del muñeco es poner lo mejor mañana aquí en Santiago, lo mismo el sábado en la cancha de Boca y ni hablar en la revancha del martes 24 en la cancha de River, cuando el equipo saldrá a buscar un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores. Bueno, me imagino, y eso está claro, ¿no? Siempre es poner lo mejor, ahora en el poner lo mejor, a lo mejor hay una rotación, después también habrá que ver cuál es el resultado de mañana, ¿no? Porque yo creo que también va a ser importante, si el resultado le es propicio a River, si no pierde, es una cosa, si pierde el partido y tiene que remontarlo el martes, no sé si va a poner los mismos mañana, el sábado y el próximo martes, digo, alguna variante tendrá, además, la realidad es que River tiene jugadores hoy en el banco de suplentes, que la verdad que son nombres importantes, no es que tiene pibes. Pero ese es tu criterio, por lo que yo escuché, coincido, si me apuras, por lo que viene diciendo Gustavo, Gallardo quiere poner lo mejor de lo mejor. Tiene que poner todo. O no, Gus. Sí. Bueno, hay que ver que es lo mejor. La idea es poner lo mejor en los tres partidos, lo mejor es algo parecido a lo que va a poner mañana. Yo creo que el probable de mañana tiene una sola modificación en relación con el equipo que jugó el viernes en el Monumental, la vuelta de Pablo Díaz por Leandro González Pírez, dejo un pequeño asterisco para ver si juega el Diablito Echeverry mañana o si lo hace Colidio, básicamente por una cuestión de exigencia física, porque ustedes saben que al Diablito le cuesta completar la totalidad de los partidos y ante la seguidilla quiero esperar para ver qué termina haciendo el técnico. Si ustedes me dijeran ahora jugátela, yo creo que va a ser el River llegador, el River con cinco volantes, con la inclusión del Diablito y la presencia de Borja como único delantero, es decir, Armani, Bustos, Petzela, Paulo Díaz y Marcos Acuña, Simón y Craneviter en el eje de la mitad de la cancha, un poco más adelantados Nacho Fernández, Echeverry, Mesa y el colombiano Miguel Ángel Borja. Yo lo que creo, Germán, es que para el sábado, independientemente del resultado, que probablemente también pueda ser un condicionante, en la cabeza del entrenador está poner un equipo muy parecido a este, al que va a poner mañana en el Estadio Monumental de aquí de Santiago. No, que el hincha quiera una cosa y Gallardo quiera otra, digo, yo he hablado con hinchas de River. ¿Pero qué quiere el hincha? Que el hincha quiere poner suplentes, si pierde con suplentes, o no le va tan bien en la bombonera con suplentes, teniendo en cuenta que está jugando la copa. Ojo, pará, pará, igual cuando yo hablo de rotación no digo suplentes, ¿eh? Yo digo meter tres cambios, por ahí guardás jugadores. Yo he hablado con Alguien y suplentes, hay que poner los suplentes porque... Eso puede pasar, Germán. No, no. Bueno, tres cambios no es rotación. Tres cambios es... No, no, no. Cuidado. Tres cambios es uno por línea porque el arquero lo repetía. No es rotación. Es un 30% del equipo. ¿Cómo no va a ser rotación? Por supuesto. No, no, no. Rotación, rotación es más cantidad. No, no es rotación. Una cosa que vos me digas, va con el mismo equipo de tres partidos, no va con el mismo equipo. No, pero tres cambios no es rotación, tres cambios es... Si son diez jugadores de campo. Con la base titular. Bueno. Igual, fíjate por eso. Si River cambia todo el equipo, da mucha ventaja. Como estamos diciendo, uno por línea lo puede disimular. Nadie en su sano juicio va a plantear que ponga diez jugadores diferentes. Rotación para mí es que juegue en tres. Juega en tres es rotación. Perdón. Ahora sale en tres, para mí no es rotación. Salir tres es de un partido a otro en situaciones normales. No lo hagamos rumérico porque no es lo mismo que juegue Pezela, que que no juegue y por ahí a días es un cambio. Guillén, pero tres de jerarquía te dice. Que no juegue Borja, que no juegue Pezela. Que no juegue Pezela, no es lo mismo que no juegue... La columna, querés sacar a Granevita, no es lo mismo que no juegue Acuña. A mí me gusta escuchar a los tipos que estuvieron adentro y tuvieron que tomar estas decisiones como entrenadores. Estaba Estrada sentado acá, que además es un hombre de River. ¿Qué dijo Estrada? Dijo, yo pondría un equipo... Haría cambios, dijo. No dijo un equipo alternativo. No coincidió con Leonardo. Haría cambios porque lo más importante es la copa. Hoy River tiene que jugar y pasar los cuartos de final. Le toca el partido incómodo, como le tocó el año pasado a Boca, Almirón decidió poner suplentes. Y acertadamente, pero voy a plantear una diferencia. No solo en la instancia, sino que River define en su casa y Boca definía en Brasil. Entonces, hay una diferencia. Boca había jugado en la cancha de Boca, después le cae River y después tiene que viajar a Brasil. ¿Cómo salió el partido de la ida? Empató. Boca iba a sufrir a Brasil, entonces lo iba a padecer. Entonces, lógicamente, acá lo que se tiene que preguntar Gallardo, como en su momento se preguntó Almirón, y yo creo que acertadamente puso un equipo alternativo, es ¿de qué manera llega mejor a la revancha? Boca fue muy alternativo. Sí, claro, y estuvo muy bien. Yo tengo una pregunta. Igualmente, para mí, todavía no lo tiene claro, va a esperar el partido. El resultado. Si le va, ponle que le va muy mal. Le va a cambiar cómo juega Boca y después, si te va muy mal. La verdad es que el jugador, al domingo, después de jugar los dos partidos, con la vuelta de de Colo Colo, cuando estás en la buena, querés jugar todos los partidos. Y no tenés el cansancio y no esto. No lo sentís, pero los golpes, el cansancio, la tensión, el estrés. Te vuelvo a decir lo mismo, te vuelvo a decir lo mismo. Si River gana mañana, o tiene un resultado positivo mañana, va a la bombonera, y llegan a la bombonera, el martes, van a querer jugar, no los 11, los 22 jugadores. Bueno, pero te puede pasar que no ganás. Está bien. Por eso te digo que va a depender mucho. Si pierde, hay más. Si pierde, hay más de uno, dos a cero. Yo creo que hay más de tres cambios. Ahí tienes que cuidar más. Si pierde, por más de un gol, hay más de tres cambios. Pero te lo escribo, te lo escribo ahora. Yo no tengo duda. Por eso dije, para mí, cuando hablo de rotación, hablo de tres, cuatro cambios. Yo no, no se me ocurre a mí que Gallardo vaya a poner once suplentes. No se me ocurre de ninguna manera. Ahora, cuando dicen, va a poner lo mejor, yo digo, ¿qué es lo mejor? Porque a lo mejor es justamente hacer modificaciones en pos del beneficio del equipo. Pero Boca y River juegan entre tres y cuatro veces por año. Y se pueden enfrentar si hay definiciones de títulos locales. Porque pasa. En este caso, Boca y River no coinciden a Libertadores, pero también pasó. Entonces, la realidad es que no tiene nada que ver un objetivo con el otro. Nada que ver. El objetivo de River está claro. Y además, ¿sabes qué? A ver, nadie sabe lo que va a pasar el día después de Colo-Colo cuando se cierra la fase. Hablo de la cancha de River. Ahora, el técnico lo que se pregunta es, ¿de qué manera? El equipo tiene más chance de ganarle a Colo-Colo. Un equipo fresco, un equipo descansado, o un equipo con dos partidos. Lo que pasa es que el partido de Sábado está muy relacionado con el de mañana. Hay que esperar al de mañana. El 11 de mañana es el equipo de Galas, si se quiere, que puede poner hoy Gallardo. Y sí. Sí, porque la prioridad es la Copa Libertadores. Sí. Mañana pone lo mejor de lo mejor. Hoy, con todos disponibles y cómo está, se podría decir que es el 11 que es Gallardo. Ideal. Ideal. El 11 ideal. Yo no creo que lo repita el sábado con Boca. Ok. Por eso digo que va a haber cambios. Pero por eso estamos hablando. Los 11 de mañana, el 11 ideal tiene Gallardo para jugar. Sí. No sé, pero yo creo que va a haber cambios. No va a jugar el mismo. No me lo imagino. Los antecedentes marcan que o Gallardo contra Boca puso a todos los titulares cuando había partidos de Copa en el medio o a lo sumo hizo dos o tres retoques. No más que eso. Pero pará, Gus. No seas malo. Puede tener que ver con algún jugador que esté medio tocado o que tenga alguna dificultad física. Gus, no seas malo. Porque es verdad que contra Boca puso titulares. Pero en un momento con Racing alternó para poner titulares con Boca. Pero Racing no es bueno. No, pero... Sí, bueno. Pero había dos torres ahí. Lo que puede generar en Boca también la victoria del sábado. Claro. Pero pará, que eso no es un dato menor. No es un clásico más el del sábado. Ningún clásico es un clásico más. Pero puede marcar a un River y Gallardo. Es el primero de su vuelta. Más allá de eso que puede generar un rival con el Silvio Martínez, claro. Una derrota de Boca puede tener que cambiar mucho. ¿Vos crees que eso está entre las prioridades o está pensando más? Sí, sí. O sea, está pensando más en... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es pensar en lo propio. No es ideal mañana. Pero sabe que cuatro días después... Y Gallardo no va a ser un ultracompetitivo. No va a ser un segundo. En su primer clásico volviendo en cancha de Boca. Gallardo por ser competitivo va a ser lo mejor para el equipo. Pero lo mejor para el equipo, insisto, puede ser que haga modificaciones. Si Gallardo o este River le ganan a Boca en la cancha de Boca y quedan eliminados de la Copa, es un fracaso. ¿Sí? Sí. Entonces, no hay... Y por el objetivo de la Copa. No hay... Se va a poner contento, ganar el clásico, pero... Con ese criterio, nada te asegura pasar la fase de... No, nada. Pero por eso, Guille, lo que te dije es que antes del resultado, la pregunta que se hacen los entrenadores, porque el resultado opuesto somos todo fenómeno. ¿De qué manera llegás mejor al partido con Colo-Colo? Igual hay un trato que hoy hablarlo es... Igual nos estamos adelantando nosotros más que lo que se va a hacer. No, bueno, pero fíjate que no es tan lineal. Primero el partido de mañana. Pero ya sé, Darío, pero fíjate que no es tan lineal, porque de ninguna manera, prescindiendo del resultado de mañana, va a repetir el equipo en los tres partidos. Y te lo escribo hoy. Sí, yo ahí sí. Salvo que gane... A mí tampoco. Salvo que gane 3 a 0 mañana. Bueno, por ahí gana 3 a 0. Bueno, pero es una excepción, Guille, ganar una serie de visitantes. Yo digo, decir lo mejor, cuando decimos que va a jugar con lo mejor, contempla retoques, Germán. Retoques. Dos o tres retoques contempla decir lo mejor. Lo que quiero decir, lo que quiero remarcar, es que tienen claro que a la bomonera, con un equipo alternativo, no va de ninguna manera. Además, fíjate una cosa. Que es lo que yo te decía. Arriba se complicó mucho cuando cambió toda la formación. La calidad de los jugadores que tú traes en el banco. Porque hoy más tanto o no, no es titular. Exacto. Y más tanto o no podría jugar titular en la cancha de boca. Porque si es suplente, más tanto o no. Como contamos el jueves, hoy está por encima Echeverry. Y si Dancini juega titular en la cancha de boca, ¿está mal? ¿Es un jugador suplente? No, pero es suplente. Polidio, hoy es suplente. Y a lo mejor es el 9 contra Boca, porque lo guarda Borja. Porque Borja, a veces, está en algodones. En partidos importantes, por ahí se desgarra. Una seguidilla así. No sé. Entonces, digo, yo creo que va a ser lo mejor para el equipo. Y lo mejor para el equipo, no sé si es repetir los 11, los 3 partidos. Para mí va a cuidar los que lleguen tocados con alguna cuestión física. Y además con un riesgo. Sí. Cuando vos sacás el auto del garage, tenés chance de que te lo choquen. ¿Está bien? No está. Si un jugador está fresco y viene Borja y te dice, la verdad, estoy perfecto. Y el técnico tiene que seguir ponerlo. Mañana en Chile y el sábado en la cancha de boca. Se puede lastimar. Es como el auto que sale del garage, ¿no? Es el puesto más difícil ese, porque no tiene reemplazo para Borja. No tiene reemplazo. Y lo que llevó, no juega. Vos me decís, che, Borja no juega con boca. Y mirá qué cambio que es. Es terrible cambio, ¿eh? Vos me decís, no, no rota, no rota. Y no sé. A mí me parece mucho decir, no tiene reemplazo. Miren que Vareiro era goleador en San Lorenzo. Sí, no juega nunca en River. Nunca en la selección igual tampoco. Está bien. No le quiere Guille. No, no, yo sí, pero es la realidad. Y jugó contra gimnasia en La Plata. Lo que digo es que no creamos que es un jugador descartable, ¿eh? Porque, digo, poco por esos dos partidos, con talleres y con gimnasia. Somos buenos. Pero llegado el caso, va a tener protagonismo porque, a ver, si le llegara a pasar el goleja... Sí, si mañana empata 0 a 0 o pierde y va a tener protagonismo, sí. Y sí. Y bueno, sí, pero, a ver, ¿qué creemos? Hasta ahora no lo tuvo. No, lo que digo es que es el puesto en el que menos recambio tiene. Yo voy a decir una cosa. Para mí está antes Colidio bajo el 9 que Vareiro. Bueno, en la consideración de Gallardo. En situaciones normales, el más 9 es el técnico. El más 9 es lo que dice Gallardo. Yo creo que hoy Gallardo, si no lo tiene a Borja por algún concepto, me parece que va a ir más por Colidio que por Vareiro. Pero es una apreciación, a lo mejor estoy diciendo. Sí, es una apreciación de acuerdo a lo que estás viendo. Yo pienso lo mismo, ¿eh? Hasta que Vareiro se adapta a Borja no es porque no hay otro 9. Vayamos al peor escenario. Tiene que jugar Vareiro. Si tuviera que jugar Vareiro, porque pareciera que sería un problema que juegue Vareiro para River. No, pero por eso dije yo al principio que la calidad de los relevos de River es difícil decir que son suplentes. Porque te nombré Colidio, Vareiro, Lanzini. ¿Sabés lo que me da eso, Germán? Pero eso pasa. Si el equipo llega como contra Atlético Tucumán, que River tuvo 27 remates al arco, si River llega de esa manera y lo abastecen a Vareiro, Vareiro va a hacer goles, muchachos. Porque en San Lorenzo definía bien. Por ahí no le sobra capacidad técnica, es cierto. Pero es goleador el paraguas. Pero es cambiar la discusión. O sea, hay titulares y hay suplentes. Después puede que haya suplentes que son mejores que los titulares. Pero una cosa es el equipo que juega mañana de gala con todo lo mejor y vamos a ver si se repiten los 11 el sábado. Porque Vareiro a mí me encanta. Pero hoy para Gallardo es suplente. Recontra suplente. Entonces, si juega Vareiro en cancha de boca, habrá alternado el 9. Para mí hay alternancias ya sin tres cambios. Es un equipo distinto. Milton Jiménez hizo goles, sí, pero es suplente. Sí. Ahora qué buen suplente. Bueno. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. River vuelve a salir a la cancha por Copa Libertadores y visita a Colo-Colo por los cuartos de final en un partido en el que Marcelo Gallardo seguirá haciendo historia al mando del millonario, alcanzando una marca que ningún otro argentino logró anteriormente. Contabilizando su etapa nacional de Uruguay y el primer ciclo en el millonario, Marcelo Gallardo disputará esta noche su partido número 100 como entrenador dentro de la Copa Libertadores, que supo ganar en dos ocasiones, 2015 y 2018. Así que de esta manera el muñeco será el primer argentino en alcanzar esta cifra, posicionándose como el tercer entrenador de la historia que lo logra. Por delante de nuestro actual DT del millonario, aparecen el uruguayo Luis Cubilla con 104 y el colombiano Gabriel Ochoa Uribe con 116 encuentros. Dentro de este conteo, que llegará a 100 con el partido frente a Colo-Colo en el Estadio Monumental de Chile, Gallardo posee 93 partidos dirigiendo al millonario y otros 6 en su etapa con nacional de Uruguay, una figura realmente preponderante para la Copa Libertadores. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario. Gracias.